Ha quedado claro la división entre separatistas, el encontronazo entre Esquerra y Junts per Cataluña por la decisión de Turrent. Todo lo sucedido desde la aprobación del artículo 155 a finales de octubre ha abierto o abrió en su día una brecha enorme entre los independentistas que ha culminado con la decisión de hoy. Ambas formaciones se han enzarzado en varias disputas internas, entre ellas por el liderazgo y por la formación del gobierno. Aunque persiguen el mismo objetivo de una república catalana, ambas formaciones tienen diferencias que se han convertido en encontronazos públicos. Todo comenzó cuando Puigdemont huyó a Bélgica con sus exconsellers, dejando a Junquera solo contra la justicia. La situación era de clara desventaja. El expresidente fugado paseando por las calles, disfrutando de sus restaurantes y acudiendo a conferencias en Bruselas y mientras el vicepresidente estaba entre las rejas de la cárcel. En particular, puc ajudar molt al meu país. Em sembla que ho hem demostrat en moltes ocasions. Hem demostrat que tomem la cara. Jo estic aquí perquè no m'ammago mai d'allò que faig i perquè soc conseqüent en els meus actes, en les meves decisions, en els meus pensaments i en els meus sentiments. Ese fue el primer reproche. Puigdemont contestaba intentando justificar su huida como podía. Porque no ens amaguemos, porque somos conseqüents. Lo que parecía un tándem independentista inseparable, terminó por concurrir a las elecciones por separado. Esquerra se creía con tanta fuerza que decidió que no necesitaba a Junx per Catalunya para ganar las elecciones. Y el partido de Puigdemont le demostró que no era así, situándose como primera fuerza separatista sin su ayuda. Que Puigdemont hiciese campaña desde Bélgica y Junqueras no lo hiciese por estar en prisión fue determinante para el resultado. Al mes siguiente, con la constitución de la mesa del Parlamento, volvíamos a ver los roces del independentismo. Los republicanos no apoyaban que se quisiese investir a Puigdemont de forma telemática y le exigían a Junx per Catalunya que concretasen cómo iban a hacerlo antes de darles su apoyo. Hay que clarificar también en los próximos días cuál es la forma en la que se va a proceder. Pero en Junx per Catalunya aún estaban pensando en el cómo. Para nosotros lo importante es tener claro el concepto de vamos a investir presidente o presidente Puigdemont. Ambas formaciones no se ponían de acuerdo ni en la elección del día de la investidura. Pero sin duda, lo que más tensión creó en esta guerra fueron las palabras de Joan Tarda hablando de sacrificar a Puigdemont para poder salir adelante. El presidente Puigdemont es muy importante, pero hay algo todavía superior a ellos, que es la voluntad del pueblo de Catalunya. Algo que el equipo de Puigdemont se apresuró a negar y a dejar claro que no había más que una opción. Por tanto, la única alternativa sería Puigdemont o elecciones. O Puigdemont o Puigdemont.